¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a América Tucumán Noticias. Es un gusto, como siempre, estar acá con ustedes. Vamos a estar un poquito más de 60 minutos con la información destacada de esta jornada. ¿Dali, cómo andamos? ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien, todo bien. Gusto de verlo, de escucharlo acá. Bien, bien, todo bien por suerte. ¿Hoy? Bien, mucho trabajo hoy. Mucho trabajo, mucho trabajo, así que... Como siempre, va. Viene de Teleflash, así que hoy juntos para las noticias. Así es, le mandamos un besito a Ana Guillermina Fernández Ruaz. Tenía turno con el doctor. Así es. Así que, bueno, recuperarse, Guille, que seguramente estará ya mañana o pasado, seguramente. ¿No lo vamos a ver? O ya el lunes. No. Igual, sí, mañana o el jueves, viernes. Sí, sí, ya estamos casi terminando. Para mí que el lunes. Se me hizo muy larga la semana, Dalí. ¿Sí? Se me está haciendo larga la semana. Sí, no, sí. Yo ya pensaba que era viernes hoy prácticamente. No, hoy es miércoles. Abrir los ojos. Gran miércoles. Abrir los ojos y era miércoles. Pero bueno, miércoles de títulos. ¿Vamos? Vamos. Adelante. La inflación de julio fue del 4%. Se dio a conocer las cifras del INDEC. Combate a las adicciones. Organizaciones llevaron a cabo un encuentro para luchar contra el flagelo de la droga. Acciones penales por quema de cañaverales también aplican fuertes multas. Bueno, Dani, los títulos importantes y destacados. También hay... Con respecto a esto, Lapa, espero que den a conocer quiénes son los multados. Sí, bueno, hace cuántos años que pasa esto. Esta práctica ilegal y nadie hace nada. Son las mismas todas. Ah, multa de aquí, de allá. No conozco una persona que haya sido detenida o enjuiciada. Con un nombre nos conformamos. Bueno, en Deportes, Dani, Deca Solidario. Deca Solidario y el plantel de Atlético Tucumán encabezado por Luis Miguel Pulga Rodríguez. Ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes para el título deportivo en el Hospital de Niños entregando juguetes. Bueno, una actividad que siempre hacen los equipos tucumanos, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno. Y el Pulga ahí como figura principal, ¿no? Estaremos con las declaraciones del Pulga y también de Leito, si no me equivoco. Sí, ahí estuvimos pasadas las 2 de la tarde. Ah, bueno, se trabajaba horas extras. Horas extras. Horas extras, sí. Gaby me aconsejó. Bueno, sí, sí lo vi ahí en Casa de Gobierno hoy. Sí, 13-03. Lo vi ahí junto a Gabriel Arias, nuestra cronista de la mañana. Firme junto al pueblo esperando ahí las notas. Bueno, ¿cómo tiene que ser? En el lugar de los hechos. Un beso para Gabu Arras. Si no, no vale. Claro, por supuesto. Estaba con Pablo Busi. Sí, bueno, muchas críticas en Casa de Gobierno por ciertas cuestiones ahí, ¿no? Con respecto a... Bueno, ya lo cuento bien, ¿sí? ¿Me va a contar? Basta de críticas ya. Basta, 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 basta. Que se terminen. ¿Con qué completamos este inicio de esta presentación? Bueno, vamos a recordarle a la gente como siempre, estamos en YouTube, en vivo, 24 horas. Nos buscan como América Tucumán, ahí está toda la programación desde bien tempranito y obviamente en todas las redes sociales estamos, bueno, para informar, ¿sí? Así es. Linda jornada la de hoy, mucho calor. Linda, sí, la verdad que yo salí temprano hoy, 11 de la madrugada. Bueno, hay que... No, no, mentira, temprano, realizando unos trámites y bueno, después me tuve que ir atlético. Bueno, trabajando. Linda jornada, me gusta a mí este clima, que no haga más calor y que a la mañana bien temprano un poquito de frío, ¿sí? Sí, sí, sí. Abríguese cuando salga temprano. Lo sentimos esta mañana. Se abrigó hoy, me imagino. Sí, como siempre. Bueno, muy bien, vamos a comenzar ya con el desarrollo de las noticias, Dani. Y hablamos de la inflación. Se dio a conocer el número, el porcentaje de julio. Así es, con muchas expectativas. Esperaba que se confirme el número de la inflación correspondiente al mes de julio y se dio de acuerdo a las estimaciones que había realizado el Ejecutivo Nacional. Un 4% fue el número correspondiente al pasado mes. De esta manera se llega a un 263,4% interanual y en lo que va de estos 10 meses del año Lampa llega ya al 87%. Así es, la división de mayor aumento en el mes fue en restaurantes y hoteles con un 6,5%, bebidas alcohólicas y tabaco, un 6,1% y también por, obviamente, el incremento de cigarrillos. Le siguieron vivienda, agua, electricidad y otros combustibles con un 6%, por las subas, obviamente, en los alquileres de viviendas y gastos en el suministro de agua. Hay dos divisiones, Dani, que registraron las menores variaciones, digo bien, en julio, que fueron prendas de vestir, calzado y también transporte, llamativamente. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Bueno, y la inflación de Tucumán también se ha dado a conocer. ¿Cuál fue? En este último día, en esta jornada, un 4,2% acumula ya un 257,6% en los últimos 12 meses. Sí, la de este mes fue levemente superior al número nacional, pero la interanual es menor. Así es, lo que más aumentó en Tucumán fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Así que, bueno, así está la situación con respecto a la inflación, ya se ha dado a conocer. Esperemos que, a ver, Argentina tiene la inflación más alta de Sudamérica. Estaba leyendo ahí la inflación de julio en Paraguay, 0,1%, en Uruguay 0,4%. Las ofertas que hay para la gente que tiene plata, por supuesto, de realizar inversiones en Paraguay son interesantes, variadas. Muchas constructoras tucumanas están invirtiendo en Paraguay. Sí, trabajan ahí. Están invirtiendo ahí, trabajando ahí. Bueno, muchos tucumanos. Bueno, es lo que hay que hacer. Va. Bueno, ¿cómo será que...? Si acá es difícil invertir... Pero, a ver, van constructoras de nuestra provincia a trabajar en Paraguay, ¿cómo será que está la obra ahí? Por eso. Que no dan abasto las empresas locales, creeríamos. Claro, por eso estoy haciendo ese ejemplo. A ver, acá en Tucumán invertir en construcción difícil, pero se hace. Vamos a escuchar en instantes nada más a Garber, que es el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción. La obra se reactiva gracias a fondos de la provincia, porque desde la Nación no envían nada. Lo remarcaba también el propio gobernador Jaldo, ¿no? Sí. Bueno, situación ahí. Esperemos que esto no se refleje en los precios de todo, porque uno va al súper, va al almacén y sigue aumentando todo. Sí. Tomar que de qué sirvió tanto, ¿no? La buena relación con la Nación, las reuniones con Franco, si todavía no están llegando los fondos para obras, que se había prometido desde la Nación. Esperemos que lleguen, Dani. Esperemos que sí. Por el bien de Tucumán y de la provincia. Bueno, vamos a escuchar la palabra del ministro de Desarrollo Social, Federico Mazo, que hizo mención a los datos de la pobreza, que son realmente alarmantes. Acá en Tucumán llega casi al 50%. También afirma él que cerca de 123.000 familias reciben asistencia alimentaria. Por supuesto que son índices que nos preocupan, pero también nos ocupan, ¿no? Y nosotros, una vez que asumimos, sabíamos que nos íbamos a encontrar, en primer lugar, que seguramente en la Argentina iba a haber una devaluación, y a partir de ahí pusimos como corazón del trabajo del ministerio la cuestión alimentaria, ¿no? Cuando usted dice, o dicen, los números que hay un millón de niños que no comen a la noche, hay una parte de miles de esos que pueden ser tucumanos, ¿no? ¿Y cómo está en Tucumán, justamente? ¿Y qué números se manejan, no? ¿Qué índices? Sí, nosotros tenemos una pobreza superior al 50%, una indigencia que también ha crecido, no a niveles de la Nación, y nosotros, ¿qué hemos hecho en este caso? Hemos robustecido la parte alimentaria, no solo de los dispositivos propios del ministerio, sino también con un trabajo muy fuerte con las asociaciones de la sociedad civil. Hoy podemos decir con orgullo, dentro de esta situación, que tenemos 340.300 alumnos, tanto de la escuela primaria como de la secundaria, que hoy desayunan, comen y meriendan en la escuela, y que los que desayunan y almuerzan, tenemos dispositivos cerca de sus hogares para que puedan merendar en un centro comunitario. Tenemos, hemos afianzado nuestras cocinas comunitarias, hemos afianzado nuestros comedores infantiles, y estamos llegando hoy en la ayuda directa a personas en situación de pobreza a más de 123.600 personas que reciben una ayuda alimentaria, que sumada a la asignación y sumada a la tarjeta alimentar, tratamos que ese hogar no le falte poder comer, ¿no? Más allá de lo que es la contención que se brinda en los establecimientos escolares, ¿cuánto ha aumentado la asistencia de tucumanos a comedores y centros comunitarios? Bueno, nosotros hemos tomado una gestión y desde el 29 de octubre ahora hemos aumentado prácticamente un 48% la asistencia alimentaria, ¿no? Eso hace que hoy nosotros en la macro podemos decir que llegamos a casi 690.000 tucumanos con los distintos programas propios y también algunos programas que nos llegan de nación y que los mixturamos para poder afrontar una situación difícil. Bueno, muy bien, vamos a seguir con más información en el Teatro Mercedes Sosa. Hoy se llevó adelante un encuentro muy importante de organizaciones que luchan contra el flagelo de la droga. Esto fue organizado por el Ministerio Público Fiscal, por supuesto contó con la presencia de Edmundo Jiménez, con quien hablamos, y también con una persona que se recuperó de las adicciones. Bajo esta consigna de la droga es un problema de todos y también de ayudemos a los que ayudan, unidos creo que podemos tener resultados muy importantes. Todas estas organizaciones sin fines de lucro, comedores, hogares de ancianos, talleres, todas estas organizaciones necesitan de ayuda y realmente son gente que trabajan desinteresadamente, sin sueldo, y en general gente que no tiene recursos, incluso para satisfacer sus propias necesidades y sin embargo ayudan, ayudan con su tiempo, ayudan con los pocos recursos que tienen. Entonces creo que hay un Tucumán, un Tucumán que no sé si está suficientemente en la superficie o visualizado, que es este Tucumán de gente que trabaja por el bien, solidariamente, y que tenemos que ayudarla hoy, creo que de alguna manera se ha ayudado a que este Tucumán se ponga en la mesa, se conozca. Creo que primeramente lo que uno necesita es la iniciativa, después Dios va a ir poniendo los recursos y las cosas que sean necesarias para poder ayudar y creo que lo primero que debemos ver es la necesidad de las personas. O sea, como decía en el testimonio, tal vez en mis tiempos no tuve esa ayuda que por ahí hoy en día hay, puede llegar a las personas, pero bueno, creo que eso que podamos concientizarnos en que entre todos poniendo un granito de arena se puede recuperar una vida. Hay que hacerla conocer porque hay mucha gente en Tucumán que hace el bien. Nosotros tenemos registradas más de 1.100 instituciones de este tipo en toda la provincia. Imagínense la cantidad de gente que cada vez que uno va a una institución de estas realmente se sorprende, no solo por la obra, sino por la actitud y por los valores humanos que tiene nuestra provincia. Cambiamos de tema para continuar informando. Tiene que ver con la reunión que ha mantenido el gobernador Osvaldo Jaldo con el bloque oficialista de la legislatura. Sobre este tema fue consultado el vicegobernador Miguel Acevedo. Se analizaron estos meses de gestión que lleva Osvaldo Jaldo. Se habló de la reforma, pero también se aclara que habrá reuniones encabezadas por Jaldo con los otros bloques legislativos. Mañana, por ejemplo, con el Partido de la Justicia Social. Dejó la reunión algo que venimos proclamando en todos los aspectos. Como decía recién, era juntarnos, era patear para el mismo arco, como decimos los futboleros. Era un encuentro que el gobernador quería y que yo había solicitado también para ver la marcha institucional de la provincia en estos nueve meses. Es algo que yo pretendo que se haga de manera continua. Y además también se trató el tema político, los compromisos que asumimos con la mesa de diálogo, cómo seguimos avanzando. Y seguramente el gobernador también se comprometió, que fue la primera reunión con el primer bloque. Ya nos vamos a reunir con los próximos bloques y el lugar, casa de gobierno o legislatura va a ser indistinto. ¿Se han puesto un plazo para avanzar ya sobre la reforma propiamente dicha? No hay plazo hasta que no terminemos de hablar. Bueno, mañana me acaba de decir el gobernador, invitó al PJ Social a reunirnos en casa de gobierno, así que ahí vamos a estar con ese bloque y seguramente voy a hacer yo otro con los que estén restantes en la legislatura. ¿Cómo tomó las declaraciones del ex intendente de Tafí Viejo sobre esta polémica por la distribución de los fondos en municipios? Yo lo tomé de la manera en que siempre digo y cada vez que nos cruzamos hay que hablar, hay que dialogar. El pacto, lo he dicho antes, lo digo ahora, es un tema de consenso, de ponerse de acuerdo, de manifestar las necesidades y de ver de qué el Poder Ejecutivo puede hacerlo. Así que felizmente ya se han reunido con el gobernador, la intendenta, el legislador y creo que las negociaciones en términos de saber qué se quiere hacer y cómo hacerlo están bien encaminadas. Bueno, muy bien, más información con respecto a la situación epidemiológica de la provincia. Ayer hubo una sala de situación donde se reúnen los titulares de cada uno de los hospitales de nuestra provincia en el Ministerio de Salud para evaluar, obviamente, cómo sigue la cuestión con respecto al dengue y a las enfermedades respiratorias. Habló sobre esta situación el Ministro de Salud, el doctor Luis Medina Ruiz. Cualquier persona que viene de otra provincia, por ejemplo Chaco, Formosa, Corrientes o Misiones, o el Salta en este caso, o que algún tucumano que vaya a ese lugar y vuelve con dengue, se genera la posibilidad de un brote epidémico. Y eso es lo que ocurrió el año pasado y este año también. ¿Cuántos tucumanos vacunados ya hay contra el dengue? Contra el dengue tenemos más de 10.000 dosis colocadas. Recordemos que la vacuna contra el dengue en esta primera etapa es para el personal de salud, seguridad y educación públicos y ya estamos también con los privados. Hemos avanzado con los públicos municipales desde esta semana y estamos comenzando con los docentes privados desde esta semana y también, bueno, estamos avanzando con educación, con salud privadas en los sanatorios. De acuerdo, y vamos avanzando en base a la confección de los padrones que nos elevan ellos. Ahora, doctor, ha sido referencia a lo que son los trabajos preventivos. Se está trabajando mucho en lo que es de cacharreo y demás, ¿no? Sí, bueno, nunca dejamos de trabajar. Justamente la situación epidémica uno la puede controlar y tener cero casos porque los últimos que tuvimos había un control muy estricto del control de foco. Control de foco significa ir a los lugares donde son los pacientes positivos o sospechosos y además del descacharreo, la educación, la capacitación, la fumigación en el caso que corresponda, en la vivienda, en la manzana y todas las manzanas alrededor de ese lugar donde hay un foco. Y eso permitió que erradiquemos los focos. Nosotros veíamos con mucha preocupación que en algunos lugares del país todavía siguen teniendo casos y es porque esto no se logró. En Tucumán, gracias a un trabajo muy fuerte de los gobiernos locales, hay que decirlo, esto es un trabajo en conjunto de todo el gobierno de la provincia, junto con la comunidad, el Ministerio de Salud, con los gobiernos locales, con las comunas, con los delegados comunales, con los intendentes, que trabajando codo a codo con los vecinos permitimos que tengamos esta realidad epidémica. Doctor, disminuye los cuadros respiratorios en Tucumán. Sí, hay una disminución de cuadros respiratorios. Nosotros hemos notado y hemos evaluado en la última sala de situación de ayer donde los casos de gripe, los casos de bronquiolitis y también, hay que decirlo, casos de dengue. Hace cuatro semanas que no tenemos casos de dengue, ni autóctonos ni importados. Y los respiratorios, que son los que más nos preocupan en esta época, gripe, COVID y también bronquiolitis, están en franco descenso. 20, 14 minutos, 18 grados, la temperatura, lámparo. Como sabemos, los docentes universitarios han tenido tres días de protesta que han culminado hoy con una movilización en Plaza Independencia. Así es, allí estuvo nuestra compañera Ailena Urueña con estas notas y los docentes, obviamente, están reclamando por sus salarios. Bueno, Anaí, una nueva protesta acá en Plaza Independencia de Adiud y el mismo tema, el tema de salarial. Así es, hoy estamos cumpliendo nuestro tercer día de huelga, esta huelga de 72 horas que inició el día lunes 12 y en esta oportunidad estamos haciendo un acto acá en la Plaza Independencia. En minuto vamos a comenzar con diferentes organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantes y también algunos gremios universitarios que se llegaron, como por ejemplo el gremio de la tecnológica, porque el reclamo es el mismo. Necesitamos un aumento de los salarios para todo el personal de las universidades nacionales. Nuestro salario está perdiendo contra la inflación, ya vamos 60 puntos abajo de la inflación en lo que va del año y el gobierno no está escuchando nuestros reclamos, sino que lo que ofrece es una miseria que sostiene y profundiza esta situación de vacío salarial y de ataque hacia los trabajadores. Entonces, bueno, estamos realizando esta protesta culminando nuestro tercer día de paro y nos preparamos para la semana que viene, seguramente para continuar el proceso de huelga y preparar una nueva marcha federal educativa que será a fines de agosto, principios de septiembre. El gobierno le ofreció un 2% para ahora agosto y un 3% para septiembre, ¿es así? Es así, el gobierno el día viernes 9 hubo una paritaria, que en realidad paritaria es una manera de decir porque prácticamente no hubo una negociación o una oferta para que la discutamos, sino que directamente impuso que va a otorgar de aumento para el mes de agosto un 3% y un 2% para septiembre. Esto no mejora ni viene a recomponer el salario, sino que viene a continuar con la línea de profundización de la asfixia, digamos, salarial que estamos teniendo, que es producto también de la asfixia presupuestaria. Por lo tanto, en este acto y en esta movilización estamos reclamando por los salarios y también por el presupuesto universitario que en definitiva es la defensa de la educación pública. Con estos porcentajes, ¿ustedes pudieron hacerle una contrapropuesta? No hubo ofrecimiento, no hubo instancia de discusión. El gobierno convocó una reunión para informar que ese iba a ser el aumento y nada más. Bueno, muy bien, momento de la primera pausa, Dani. Seguí aquí en la pantalla de América Tucumana. Al regreso vamos a tener más información con respecto a la quema de Cañaverales, que lo habíamos anunciado en los títulos y todo el deporte, ¿no? Exactamente. En un ratito ya volvemos. En supermercados Maxi Comodín, más llevadas, más ahorras. Ahora comprando 3 unidades o más, ya accedes a precios por bulto cerrado. Te esperamos de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Calce Elguera 849, San Miguel de Tucumán. Supermercados Maxi Comodín. En B.A., ahorrala como quieras. Bife ancho o angosto de novillo, el kilo 6.299 pesos. Carré de cerdo fresco, el kilo 4.999 pesos. Además, cuarto trasero de pollo, el kilo 1.999 pesos. En B.A., estás ahorrando bien. Se viene el Norte Rock 2024 con No te va a gustar. Dillon y Guasones. Nos volvemos a ver en el mismo lugar. Con la misma sensación, las mismas ganas y el mismo precio que el año pasado. La marca que siempre te bancó, te banca también en esta. Y congela las entradas. Para que la banda más nuestra, lo disfrute otra vez con la misma pasión. El 7 de septiembre queremos a todos ahí. Norte Rock 2024, Avenida Perón y Bajari. Tu casa es súper. Contratando el combo Internet más Televisión HD, te llevas Mio.tv. Tu plataforma streaming gratis por dos meses. Y además, la instalación 100% bonificada. Llama ahora al 0810-222-2323 o ingresá en superconectados.ar. Super, conectaros con vos. TRIDIGESTIVO Su fórmula de tres enzimas elimina la pesadez estomacal. TRIDIGESTIVO El poder de la digestión, siempre a mano. Super, conectaros con vos. Alfa Romeo La pasión en el centro de todo. Muy pronto, en Tucumán y el NOA. Concesionaria oficial, Alfa Romeo. Alfa Romeo Estamos mejorando y embelleciendo los accesos a San Miguel de Tucumán, que son la puerta de entrada de nuestra ciudad. En esta primera etapa, iniciamos las obras en el acceso este, con la incorporación de nueva señalética, reparación de veredas de adoquines, restauración de la escultura de San Miguel Arcángel, y la incorporación de nuevos canteros con más flores y plantines. También, incorporamos nuevas luminarias y una cabina de seguridad. Queridos vecinos, estamos volcando en obras todos los recursos que ingresan mes a mes a través del pago de los tributos municipales, para llegar a la ciudad que queremos. Dinámica, participativa, plural e inclusiva. En la legislatura de Tucumán, escuchamos, debatimos y legislamos. En representación de los tucumanos y las tucumanas, seguí las actividades de los parlamentarios en www.legislaturadetucumán.gov.ar Miguel Acevedo, Vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menúes artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Montiagudo 420. Llámanos al 431 4087 o hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud, porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios. Más de 260.000 personas ya nos eligen. Asociate vos también. Más de 260.000 personas ya nos eligen. Bueno, muy bien, estamos de regreso acá en la pantalla de América Tucumán. Lo habíamos mencionado en los títulos, Dani. Vamos a hablar de un flagelo que tiene Tucumán hace muchísimos años y es la quema de cañaverales. Así es, un problema de nunca acabar y como siempre, cada vez que sucede esto, las autoridades dicen que van a aplicar importantes multas a los propietarios de aquellos terrenos donde se dan esta quema de cañaverales, además de las denuncias penales. Como es de público conocimiento, se está produciendo mucha quema, se han realizado los procedimientos correspondientes a esto, estamos labrando las actas, los procedimientos administrativos y también las denuncias penales que correspondan a los propietarios de la finca en donde ocurren estos acontecimientos. Vamos a seguir siendo muy implacables en este tema. Tengan mucho cuidado porque estamos haciendo las denuncias penales. Esto no va a ser gratis porque entendemos y sabemos que muchos de los casos son casos voluntarios de quema de caña. Se llevan labradas aproximadamente 55 actas, de las cuales todas ya se le dio el curso a la parte de la justicia para que ella tome cartas en el asunto. Lo que le corresponde, y lo que corresponde, digamos, en la parte nuestra es salir, controlar y tratar de concientizar a la gente que la quema de caña no es un beneficio para la producción ni para el medio ambiente. Aproximadamente el 18% son de caña en pie, el resto son de rastrojo de caña. Y lo que sí te puedo decir es que en el ingenio solamente hay 5 actas recibidas por caña quemada, de las cuales se comprobó que no era intencional la quema y que el ingenio la puede recibir. No nos olvidemos que la quema de caña verales es un delito, está configurado, está tipificado en realidad en el Código Penal de la Nación, en el artículo 186, no como un delito ambiental, no existen los delitos ambientales en el Código Penal, pero sí como un delito contra la seguridad pública. Y eso es competencia exclusiva del resorte penal. Por lo tanto, las actas que labra la administración pública se ponen en conocimiento de la justicia. La semana pasada estuvimos reuniéndonos con el fiscal a la decisión temprana para articular a ver cómo se aceitaba este mecanismo para que la justicia tenga una intervención directa y podamos llegar en una de esas a la aprehensión y alguna pena privativa de libertad, más allá de lo que son las sanciones que puede imponer la administración pública. La policía está trabajando, hemos incrementado los recorridos, tengamos en cuenta también que toda la zona este y la zona sur es la más afectada, donde más plantaciones de caña hay, pero sepan que la policía está actuando, va a actuar, estamos documentando hechos de cañaverales, no hemos recepcionado ninguna denuncia todavía de propietarios en comisaría que se le han quemado los cañaverales, entonces simplemente es documentar el hecho de la intervención de la unidad fiscal para que se identifique el padrón y el propietario. Bueno, muy bien, vamos a seguir hablando de estos focos de incendios, pero bueno, principalmente desde el punto de vista de la Dirección de Defensa Civil, porque han trabajado mucho, sobre todo de un tiempo a esta parte, en los cerros con los incendios en la Fidel Valle de Aní. Así es, y también en la prevención de siniestro a través de la Brigada Forestal y de los bomberos voluntarios. Gran trabajo, ¿eh? Sí, escuchamos al ingeniero Fernando Torres. Estamos en una etapa de estación seca y con mucho riesgo de los focos de incendio, así que se está trabajando intensamente en este tema. Después del mediodía empiezan ya las temperaturas un poquito más altas, entonces empiezan a llamar las denuncias de incendio en distintos lugares. La mayor cantidad son referidos a la plantación de caña, ya sea caña en pie o rastrojo, y parte que es importante, lo que es pastizales, algo de monte, muchos están localizados en las banquinas de la ruta. Trabajamos desde Defensa Civil a través de nuestra vida forestal y también con todo el sistema de bomberos voluntarios que lo tenemos a lo largo y ancho de la provincia en la zona de Valle, que nos permite acudir a cada una de estas denuncias de forma inmediata, dando prioridad a aquellos incendios que amenazan, donde hay vivienda, donde hay familia, donde hay casa cerca de barrios y cerca de instalaciones. Por otro lado, también monitoreamos permanentemente las zonas de altura, las zonas de valle, las poblaciones que están en los cerros. Hemos detectado a primera hora un foco que estaba de arriba de la quebrada de Lule, bueno, está controlado, ese incendio es de una plantación de un productor del lugar. Fueron empresas civiles de la municipalidad y también los bomberos. Está controlado, pero efectivamente ahí se hizo una quema de plantas. Todos los focos están extintos, sobre todo el tema de Tafí, no solamente ha sido el Valle de Tafí, sino básicamente donde grandes pérdidas, también afectación ha habido en la zona de Ancajul, la comuna de Ancajul, que es en Chasquivir, San José de Chasquivir y lo alto de Anfam. Está el 103 a disposición, ante cualquier denuncia, cualquier requerimiento, consulta y atendemos durante las 24 horas. Bueno, deportes en la pantalla de América, Dani, lo habíamos anticipado también, una acción solidaria de los jugadores del DECA. Efectivamente, Lampa, hoy a las 14 horas, llegaron al Hospital de Niños, los jugadores de Atlético Tucumán, más el cuerpo técnico y la dirigencia, que llegó un poquito más tarde, Mario Leito, pero llegó para acompañar en esta iniciativa de entregar juguetes a los niños que están internados en ese nosocomio, algo realmente para destacar. El domingo juega Atlético con Estudiantes, el Día del Niño. Así es. Precisamente, sí. Efectivamente. Bueno, el Pulga nos dio sus sensaciones sobre este acto. Sí, bueno, no es una carga ni mucho menos, como decía hace rato, es algo que desde que salió de la directora, si nos podíamos acercar, le dije que sí. Como verás, están todos los chicos, todos los dirigentes, todo el grupo técnico. La predisposición fue inmediata de todo para un sí. Y nada, nosotros nos vamos felices y llenos de haber compartido este momento con los niños y de sacarle la sonrisa en un momento que la verdad es que no le están pasando nada bien. Estar en el hospital, estar internado no es fácil, pero ellos nos devolvieron la sonrisa por darle un juguete. Bueno, y a lo mejor no te conocían y la foto con el Pulga y que el Pulga le dé algo que es un ídolo para Tucumán. Sí, sí, por ahí es algo relativo. Nosotros queremos que esté en todo, más allá de que uno lleva muchos años en Atlético y que es por ahí un poco conocido. Pero agradecerle a todos mis compañeros, al cuerpo técnico y a los dirigentes que hicieron posible para que estemos todos acá y para que todos estos niños se lleven un regalo que es importante, no es un dato menor y ojalá de que dentro de poco todos esos niños estén en sus casas haciendo vida normal. Y nada, la gente del hospital, la predisposición es muy buena, el trabajo que hacen seguramente es muy bueno porque hay muchos niños que se los ve bien, se los ve tranquilos, más allá de su enfermedad. Así que nada, contentos. Nosotros nos vamos contentos de haber estado acá. Bueno, bien, viene el pulgo de los jugadores de Atlético. Qué buenas imágenes también, ¿no? Sí, bien, estuvo trabajando ahí, sí, tempranito. Así es. Lampa, bueno, el pulga encabezando esto, ¿no? Con sus compañeros de equipo de Atlético Tucumán. ¿Juega Atlético? Sí, domingo. ¿Sabes qué? La concentración ahora es optativa. ¿En serio? No sabía. Me enteré de eso, y fíjese, fíjese, diría. Y la mayoría concéntralo. Y veremos, estar atentos, ¿no? Es optativa, lo implementó Saba. Bueno, está bien. Así que, por ahí había una que otra broma. Bueno, el domingo implementan el programa Tribuna Segura. Van a pedir documentación a todos los hinchas. Eso es un programa desde AFA. Sí, sí, sí. Que busca ahí, obviamente, combatir a los violentos y ese tipo de personas. Hablamos con el presidente Mario Leito acerca de esta campaña de Atlético Tucumán. ¿Es culpa de Leito la campaña positiva o no? Y para mí, sí, como la negativa también, porque es presidente de Atlético Tucumán. Bueno, ahora le toca a la buena, él dice que, bueno, cuando las cosas vienen bien, el porcentaje de culpabilidad, en este caso, para él, siempre es menor. Claro, exactamente. Pero habló también de las sociedades anónimas deportivas. En los malos momentos, la culpa mía y en los buenos, soy partícipe en un porcentaje mínimo, pero seguramente algo estoy haciendo como para que eso suceda. Bueno, la verdad, estamos muy contentos, creo, lo dije siempre, que teníamos que levantar, que había que tener paciencia. Bueno, pudimos acomodar y aparecieron los resultados, creo que estamos bien, aparecieron los triunfos, la tranquilidad y hoy posicionaron en un lugar de la tabla expectante. Mario, ¿qué pasa con la SAC? Ya hubo una reunión en AFA hace poco, hoy ya se publicó en el boletín oficial, digamos, la autorización presidencial. ¿Se va a implementar o no se va a implementar? ¿Está prohibido por estatuto? La semana pasada tuvimos reuniones en el predio de la AFA, estuvimos charlando, se habló de estas cosas. Acá los estatutos de la Asociación del Fútbol Argentino son muy claros, no permiten las sociedades anónimas, con lo cual nos resulta complicado y difícil que pueda participar alguien que no tenga estas figuras jurídicas, digamos, de asociación civil sin fines de lucro, para que se modifique o cambie esa postura, es necesario modificar los estatutos del AFA. Pero también hay comunicado de la FIFA, de lo cual los clubes no pueden miscuirse en la vida deportiva de cada asociación en cada uno de los países. Son las asociaciones las que determinan la manera de cómo se vinculan los clubes con las asociaciones y de qué manera se participan. Entonces, hoy existe una normativa y son solamente asociaciones civiles, así que va a ser muy difícil que las sociedades anónimas hoy, en esta legislación, en esta reglamentación puedan participar. Bueno, vamos a ver si se puede implementar o no. Bueno, de hecho... ¿Tienen un año para hacerlo o algo así o no? Sí, yo eso es lo que entendí. Sí, 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 yo también. O sea, tienen un año para adecuarse. Claro, pero... Los que quieran pueden... Claro, es lo que quieran. No es obligatorio. Como lo remarcaba Leito, los estatutos no lo permiten. Vamos a ver qué pasa. Pero hay varios clubes que funcionan como tal. Atlético está... Exactamente. Atlético está buscando cubrir la vacante que deja Joaco Pereira, que se fue al Minnesota. Va a ser difícil encontrar un jugador de esas características. Tiene tiempo hasta fin de mes. ¿Sabés quién traería yo? A ver. Cristian Ferreira. Sí, sí, sí. Exjugador de San Lorenzo, Colón River. Claro. Que volvió a River, que Gallardo no lo tiene en cuenta. Bueno, sí. Lo traería Cristian Ferreira. Buen jugador. Bueno, trajo un juvenil de River que en teoría es valiente creativo. Vamos a ver si le dan minutos o no. Esperemos que... No recuerdo el nombre ahora, pero... ¿Godoy? Creo que ahí está, Godoy creo que es. Así que esa es la novedad en Atlético Tucumán. Bueno, pausa. Pausa, pausa. Ya volvemos. Ferias Comodín. Acompañando tu día a día con las mejores ofertas para tus recetas. Recordá que todos los miércoles tenemos para vos la tradicional Feria de Carnes. Encontrá la mejor calidad en todos nuestros cortes y excelentes precios. Ahorrá siempre y con nosotros. Supermercados Comodín. Muy cerca suyo. Tu casa es súper. Contratando el combo internet más televisión HD te llevas Mio.tv. Tu plataforma streaming gratis por dos meses. Y además la instalación 100% bonificada. Llama ahora al 0810-222-2323 o ingresá en superconectados.ar. Super. Conectados con vos. Se viene el Norte Rock 2024 con No te va a gustar, Dillon y Guasones. Nos volvemos a ver en el mismo lugar. Con la misma sensación, las mismas ganas y el mismo precio que el año pasado. La marca que siempre te bancó te banca también en esta. Y congela las entradas para que la banda más nuestra lo disfrute otra vez con la misma pasión. El 7 de septiembre queremos a todos ahí. Norte Rock 2024. Avenida Perón y Bajari. Norte Rock 2024. Avenida Perón y Bajari. 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 Se extendió el plazo de inscripción al RACE. Si nunca completaste el formulario web del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, aunque estés recibiendo el beneficio, ahora tenés tiempo para hacerlo hasta el 4 de septiembre. Podés gestionarlo directamente con el Gobierno Nacional y verificar tu situación en www.argentina.gov.ar barra subsidios EDET. Comprometidos con nuestra provincia. Tridigestivo. Su fórmula de tres enzimas elimina la pesadez estomacal. Tridigestivo. El poder de la digestión siempre a mano. Superán Chupé. Alfa Romeo. La pasión en el centro de todo. Muy pronto, en Tucumán y el NOA. Concesionaria oficial, Alfa Romeo. Estamos aquí para lanzar el Consejo Económico y Social de la Ciudad. Una iniciativa que es el reflejo de nuestro compromiso por construir juntos. Para alcanzar un San Miguel de Tucumán más seguro, accesible, humano y sustentable. Es una gran responsabilidad garantizar que cada ciudadano no solo tenga acceso a esta información, sino también la oportunidad de participar activamente en la toma de decisiones que afectan su vida diaria. Estamos no solo capacitados, sino también destinados a superar los desafíos que enfrenta nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en este camino buscando esa ciudad que queremos. ¿Has tenido encuentros con seres de otro planeta? Contanos tu experiencia y gana con Super eHistory. Escanea el código QR que aparece en pantalla, responde las preguntas y contale a Giorgio tu experiencia con extraterrestres. Las mejores historias serán las ganadoras de dos premios exclusivos. Super eHistory te invitan a revelar tu historia. Como gobierno de la provincia hemos tomado una decisión muy importante que tiene que ver con garantizar y asegurar en calidad y en cantidad un elemento vital para el ser humano como es la provisión del agua potable. Y en el cadillal necesitamos poner en funcionamiento esa balsa que la han denominado la niña y nunca se la había sacado del cadillal. Es decir, que nosotros hemos tomado la decisión no solo de sacarla, sino de modificarla totalmente y repararla nueva acá en el taller de Divaco S.A. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. ¿Hola? Hola, sí. ¿Se encuentra Héctor? Sí, ¿de parte de quién? Lionel Scaloni. ¡Calul! Hola. Te estuvimos siguiendo. Y tu compromiso con el grupo es espectacular. Héctor, Argentina te necesita. ¿Hola? Yo sabía que podía encontrarte hasta ahora. Tu dedicación es clave para la formación de los pibes. ¿Contamos con vos? Esto es uno a uno, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Bien, continuamos con más información en esta emisión de América Noticias. tiene que ver con afirmaciones del titular de la Cámara de la Construcción, Jorge Garber, que mantiene casi de manera continua reuniones con el Ejecutivo Provincial para tener novedades acerca de la continuidad de las obras, que tienen ciertos trabajos, pero solamente con el recurso de la provincia, ya que Nación todavía no envió fondos. Esto de alguna manera permite que la actividad no se paralice. La reunión con el Ministro de Obras Públicas y la clara intención de la provincia de revivir una serie de obras que están neutralizadas desde el año pasado nos está llevando a tener la expectativa, pero lo que estamos viendo es que los fondos solamente vienen de la provincia, los fondos prometidos por Nación están demorados. Incluso el convenio que firmó el Jefe de Gabinete con el Gobernador todavía no está vivo en cuanto al envío de fondos. Estas obras se suman a las que ya se venían ejecutando en materia de seguridad y educación, son algunas obras de vialidad, obras de vías de comunicación y algunas obras de la SAT y de algunas escuelas que habían quedado sin fondos por parte de Nación, se están por reactivar. Y lo otro importante son las obras del reconstruir y del casa propia del Instituto de la Vivienda que entiendo que hoy una obra en Villa Mario Moreno reinicia. Bueno, muy bien, más información en la mañana de hoy. Se ha presentado la experiencia en Deabornoa, donde los emprendedores de toda la provincia y también del país van a llevar adelante una capacitación y van a conocer obviamente las experiencias a nivel país y también a nivel internacional. Será el próximo 5 de septiembre en Yerbabuena. Escuchamos a continuación la palabra de los protagonistas. Nosotros hemos reunido con el Gobernador Waldo Jaldo, con el Presidente de Endeavor, el NOA. Invitar a todos aquellos que estén interesados en este tema tan importante y también decir que no solamente la Fundación está trabajando en esto junto al Gobierno, sino también en el caso del clúster Tucumán Tecnológico, la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios y la participación de otros estamentos del Gobierno que van a poder llevar alumnos de los últimos años para que puedan presenciar y a la vez ser incentivados por lo que ahí ocurre. Muy contentos de poder hoy participar y que el Gobernador nos haya recibido, nos ha acompañado desde el primer momento que vinimos a plantearle la necesidad de poder emprender con esta nueva edición de la experiencia Endeavor que se va a hacer el día 5 de septiembre en las instalaciones de la UNSTA en Yerbabuena y con todo el ecosistema emprendedor de la provincia de Tucumán y de todo el NOA que venimos replicando año a año en una forma itinerante entre Salta, Jujuy y Tucumán, la experiencia Endeavor. Una experiencia realmente completa. Por un lado vamos a tener disertantes o speakers, son unos 12, no solamente son personas de la provincia de Tucumán, sino del resto de Argentina, que son modelos de rol, que son casos de éxito, son historias de vida inspiradoras. Vamos a tener más de 12 mentores en donde los emprendedores van a poder sentarse con ellos a dialogar sobre sus proyectos y también vamos a contar con más de 12 instituciones de apoyo a un emprendedor de la provincia que van a estar en stands para presentar cuáles son sus propuestas, cuáles son las herramientas que pueden brindar a los emprendedores y también vamos a tener dos talleres donde vamos a brindar, por un lado, la perspectiva de la economía del conocimiento con foco en aquellas oportunidades que se tienen desde la provincia de Tucumán a través de la legislación, como también vamos a estar trabajando en lo que son los modelos de negocio. Y la verdad es que estoy muy contento de participar de Endeavor y de todo el acompañamiento que nos viene dando el Estado, el gobierno de Tucumán, posicionar a Tucumán como un polo tecnológico, poder hablar de los emprendimientos que se hacen en Tucumán, que Tucumán exporta software, que exporta tecnología y que el ambiente tucumano, tanto con el acompañamiento de las universidades como con el acompañamiento de los emprendedores, es muy bueno para acercar inversores y que Tucumán crezca como provincia. El hecho de ahora poder contar nuestro caso, yo he participado de un montón de experiencias en Endeavor, de hecho nuestro primer inversor lo conocimos ahí, así que bueno, es una grandísima oportunidad para todos los emprendedores, o si alguien tiene una idea y la quiere llevar a cabo, o tiene una empresa y quiere hacerla crecer, es una gran oportunidad que recomiendo que no se la pierdan porque bueno, van a tener la posibilidad de conocer gente muy valiosa, de escuchar historias muy inspirador y también hay talleres de capacitación, así que bueno, no se hace todos los años, así que bueno, este año se hace acá en Tucumán, así que creo que es una gran oportunidad que no la deben perder. Bueno, muy bien, más información, hablamos de la propina, cuando uno va... La tan mentada propina, ¿no? Sí, a consumir, cuando va a comer, bueno... Sí, la propina generalmente está asociada al mozo. Exactamente, por ejemplo en Brasil, Dani... Es obligatorio, viene el ticket. Viene el ticket, no sé, en los Estados Unidos. También. También, bueno. Bueno, ahí en Estados Unidos viene, y gastás 10 dólares más tax, digamos, el impuesto. Ahí está. Bueno. Y todo detallado. Todo detallado. Pero bueno. No evade... Va, deben evadir, porque hay alguna trampa de ventanero, muchachos, porque el ingenio... Pero está todo debidamente registrado, todo. Bueno, acá la propina no se registra, se la da si uno quiere, es voluntaria, si te atienden bien. Lo de ahora no es que... A ver, el gobierno nacional... Hoy digo propina, le mandamos un abrazo a Daniel, mozo del Turquay, que estuvimos ahí almorzando hoy. Bueno, Dani, la propina electrónica, algo que ha publicado en el boletín oficial el gobierno a nivel nacional, no es una obligación para aquellas personas que vayan a consumir, sino va a seguir siendo voluntaria. ¿Qué pasa con los delivery? Bueno, también se puede pagar, se le puede dar propina. Por ejemplo, si uno pide un delivery, además del costo de envío, abajo... A ver... Te dice, te sugieren una propina, ahí está. El más conocido de los deliveries, ahí abajo, si uno quiere... Propina ya sería. Claro, si uno quiere agregar propina, ¿sí? Bien, pero si vos ya estás pagando el envío, es un servicio que vos estás pagando. Es adicional, es voluntario, si uno lo quiere hacer o no. Bueno, algo similar es lo que va a pasar ahora, también se le va a poder dar, qué sé yo, a una persona que carga combustible, que te limpia el vidrio, que te atiende muy bien. ¿Y a quién? A ver... Que controla el aceite, que lo hace bien. Sí, ¿a quién va ese depósito electrónico? Bueno, esa era una de las cuestiones... ¿A la urbeña que te atiende? No, bueno. ¿O al lampazón aquel empresario? El empleado va a tener que tener una cuenta, o si no lo puede hacer, a ver, donde uno le va a pagar, y si no lo puede hacer, el comercio o el negocio tiene que tener una cuenta aparte, donde irá toda la parte de los trabajadores. Va a ser complicada la propiedad de los trabajadores. Bueno, hay gente que se maneja mucho con esto, que ya no quiere cargar efectivo, se maneja con billetera virtual, tarjetas de débito y crédito, así que vamos a ver, lo que sí está claro es que se va a implementar recién en 90 días. Muy bien. Vamos a escuchar a la gente a ver qué opina de esto. Estoy de acuerdo con eso porque todo depende de la atención que le brinde el mozo o la moza al cliente. Y también todo va a depender del cliente si lo puede dejar o no a la propina. Que ya venga en el ticket, ya directamente de ahí ya estaría cobrado la propina. También, también puede ser eso. En algunos restaurantes o bares ya viene incluido en el ticket la propina. En algunos otros no. Me parece bien, mientras seamos bien atendidos por la gente del bar, se merecen una propina. Pero si no somos bien atendidos, no se merecen alguna vez. ¿Usted deja propina? Sí, sí, siempre le dejo propina. Por ejemplo, si usted toma un cafecito, que lo veo que está tomando ahí un cortadito, ¿cuánto deja de propina? Y ahora el café vale 1.800 y directamente los 200 pesos. ¿Que redonde hace algo? No sé de dónde, directamente. Si viene en el ticket está bien, si yo no. Para usted tiene que venir en el ticket. Claro. Y ser el propietario o el encargado quien distribuya la propina entre los mozos. Bueno, eso ya queda para ellos, ya distribuyen o no, ya hay problema de ellos. ¿El gobierno nacional ha dispuesto un nuevo método para las propinas de los empleados? ¿Qué opina? Sí, estoy de acuerdo. Siempre y cuando, como decían unos amigos acá, siempre y cuando la atención lo amerite, me parece bien. De acuerdo a eso, también tendría que estar reflejado en el ticket para ver cómo se distribuye luego en el ambiente laboral en el bar. Bueno, ahí decía un entrevistado, el mozo si te atiende bien merece la propina. Claro, obvio, por eso sigue siendo voluntaria. Prepara la billetera nomás. Sí, sí, sí. La virtual, la física. Cualquiera, cualquiera. Bueno, el gerente acá de la empresa siempre con la propina. No, ya hace rato que está con la electrónica y todos los sistemas. Ya, hace rato, transferencia, todo maneja todo. Sí, es un precursor. Bueno, saludos para el gerente. El gerente, Omar. Bueno, solidaridad, día del niño. La gente también a veces tiene ciertas actitudes que enaltecen, ¿no? Como este caso que vamos a presentar ahora. Hablamos de Carlos Carabajal, que trabaja hace más de 30 años frente a un muy conocido bar en el Parque 9 de Julio. Él lava los autos hace muchísimo tiempo, ha criado su hija gracias a este oficio, colabora mucho y ahora, en vez de, a ver, si usted quiere llevar a lavar su auto, en vez de pagarle, puede llevar un juguete, ¿sí? Lava autos a cambio de juguetes para festejar el Día del Niño el próximo domingo en la Costanera Norte. Primeramente dándole gracias a Dios, ¿no? Que podemos estar en este día acá, plantado de nuevo, trabajando por los chicos. Por los chicos en la Costanera Norte. Estamos cambiando un lavado por un juguete, para robar una sonrisa a los chicos, más que nada, ¿no? Carlos, ¿de dónde surge esta iniciativa? Esta iniciativa ha surgido en el año 2018, más o menos, 18, 19, sí. Y por traer la pandemia no pudimos seguir haciéndolo, pero el anhelo siempre en nuestro corazón estaba. Y bueno, este año se pusimos con los chicos que me van a ayudar a cumplir el deseo de los chicos, de tener sus juguetitos ese día domingo, ¿no? Bueno, Carlos, estás viendo la convocatoria, se acerca la gente. Sí, se acerca la gente, porque nosotros, como hace 25 años, más o menos, estamos acá. Y hay muchos clientes que algunas veces no sabían, porque ellos vienen los días de semana, los fines de semana nomás. Así que nosotros plantamos el cartel el día sábado, y bueno, ellos ya vinieron a cerrar su coche, pero no sabían nada, así que para el sábado que viene, me los prometieron muchas cosas, y bueno, Dios quiera que se coma. Están cumpliendo. ¿Hace cuánto le vas a autos ya, Carlos? Hace como 30 años, más o menos. Carlos, ¿cómo se reparten los juguetes para los chicos? Los juguetes se reparten, digamos, la intención que hacemos nosotros, todos los años, lo que podemos, es de darle un juguete a cada chico, digamos, no hay sorteo. ¿Son muchos los chicos? Son muchos, son como 40, 50, pero usted ha visto, cuando uno hace algo, ya se suma más. Justo un día domingo, viene mi hermana con cinco hijos y los manda, vayan a jugar allá, yo me quedo acá, ve, y lo dejan ahí. Más en este día especial, que los chicos muchas veces van a buscar en las casas de los abuelos, su juguete y todo, ¿no? Y nosotros lo hacemos en una iglesia. ¿En qué iglesia, Carlos? Iglesia Rey de Gloria, se llama ahí en la Costanera Norte. Y, este, ¿qué pasa? Que ahí nuestros hermanos, somos varios, nos ayudan con los chicos. Hay muchos más, muchos chicos chiquitos, que tienen que enfriar el chocolate, que tienen que acomodarlos. Y bueno, como es una iglesia, muchas veces las madres no se acercan, ve, los dejan a los chicos, y bueno, nos encargamos de todo eso. Muy bien, más información tiene que ver con la venta de autos usados, que ha tenido un leve repunte en el mes pasado, una actividad que venía bastante golpeada. La gente se inclina por autos semi-nuevos. Lo más animado que los anteriores, respecto que hay muchas más consultas, se puede haber frenado un poquitito porque ha habido un aumento de tasa sustancial. ¿Qué significa eso? Un aumento de casi un 40% en la tasa, respecto del mes de, de los primeros días de julio. Ahora, en esta semana nos han mandado un nuevo instructivo desde los bancos, en donde han vuelto a bajar un poco las tasas, lo que consideramos que eso va a ser un estímulo para, para las consultas, que si es verdad, se han aumentado mucho en este, en estos últimos días. Tanto en auto como en moto. ¿Cuáles son los modelos que más busca la gente? Y normalmente el modelo que más busca es el de, el semi-nuevo con pocos kilómetros. Eso es lo que está buscando la gente, que es un producto que, que lamentablemente no, el particular trata de defenderlo per sí. Ellos mismos son los que, lo que, tratan de salir a la, a la venta con esos vehículos, para defender el precio. No llega mucho a la agencia el usado con pocos kilómetros y semi-nuevo. Que es el que hoy tiene acceso al cero kilómetros, que ya hay más entrega que lo que había anteriormente en, referencia en el año 20, 23. ¿Cuáles son los factores también de este aumento, también de consultas? Creemos que la, un poquito más de estabilidad en la macroeconomía, creemos que un poquitito más de reglas de juego más claras, todo eso, la parte política económica creo que está influyendo. Es como que la gente se está animando un poquitito más a sacar la plata. Ah, y además, hoy la tasa que están dando los bancos, no se transforma en un estímulo para ello, para mantener invertida la plata. Y el auto es una opción válida para mantener la moneda constante. Bueno, hablamos de una polémica en el subsidio de salud entre el interventor Gramá Juan Tuz, con el titular del gremio de Atepis, hablamos de Andrés Jaime. De Andrés Jaime. Vi unos panfletos circular. Sí, en el subsidio de salud hay cinco gremios. Una bandada de gremios. Cuatro de ellos acompañan la actual gestión, tratan de reunirse, de hablar, de convocar el diálogo. Aparentemente, con Jaime no pasa lo mismo. Es más, vamos a escuchar a Gramá Juan Tuz, que dijo que son apretadores, o que lo van a apretar, que intentan llevar adelante... A ver, le han propuesto llevar adelante una gestión mutua entre ambos, algo así. No, pero el interventor, el interventor y los gremios son los gremios. Son trabajadores que tienen que cumplir con su trabajo, me parece. Exactamente, exacto. Bueno, hay gremialistas también que son como los autos usados, o que están a la venta. Están con el tarrito en la cabeza. Vamos a escuchar qué decían. La idea que nos había encargado el gobernador era poner un poco de orden dentro de la institución, y parece que el orden no le gusta a la gente, esta que está adentro. De hecho, hay cinco sectores gremiales, de los cuales cuatro están muy contentos con nuestro trabajo, y este sector que está acostumbrado a tomar decisiones, medio tirado a pesado, quiso venir a decirme que no iba a poder trabajar si no cedía gerencias, si no hacía lo que ellos pedían y si no tenían participación en el 100% de las decisiones de la institución. Este es un conflicto que viene de data del mes de mayo, donde quiso hacer una serie de imposiciones dentro de la institución, establecer una especie de co-gobierno dentro de la institución, entonces agarraron una herramienta como el Plus Médico, por ejemplo, que viene de hace muchísimos años y que estamos combatiendo del mes de diciembre con auditorías en terreno, articulando con agrupaciones de defensa del consumidor para que nos den una mano, porque los auditores nuestros son finitos, entonces tenemos que buscar apoyo en otras entidades, y de golpe nos encontramos con que es la única bandera que tiene para pegarnos actualmente, entonces realmente se tendría que poner un poco más creativo si quiere seguir peleando contra la institución. Yo tengo una trayectoria intachable en cuanto a mi carrera de médico y que ese señor que tiene que explicar qué pasa con los millones que le han cedido para las Olimpiadas, qué ha pasado con el club del subsidio de salud, a dónde se depositan los haberes del sindicato donde él está trabajando. Me encantaría que ese tipo que está metido, enquistado hace 40 años en la institución, diga todo lo que ha hecho para que la institución mejore. Se lo usa como bandera también que el edificio está roto, estaba roto hace mucho tiempo y estamos trabajando, de hecho articulando con distintas instituciones de la provincia para tratar de que nos den una mano con mano de obra, con los materiales, como para poder dar respuesta. Y la verdad me llena de orgullo que me tengan que pegar con que hay un baño que no tiene una tapa de inodoro o con que hay un plus médico hace 100 años en el país y que no se está podiendo combatir en ningún lugar del país. Darle tranquilidad al afiliado de que estamos trabajando bien, de que no se van a cortar los servicios, de que estamos buscando establecer circuitos para las denuncias, de que estamos tratando de mejorar todo. Bueno. Hasta aquí estamos esquivando los palazos, ¿no? Le tiró de todo, como se dice. Vamos a ver cómo sigue esto, ¿sí? Una polémica. Bueno. El tema es que los afiliados... Mañana vamos a tener la palabra de Jaime, seguramente. Seguramente. El tema es que los afiliados, Daniel, puedan llevar a cabo... Puedan tener y puedan gozar de una buena prestación. Exactamente. Ese es el fin de la obra social, ¿no? Que yo estoy acá, que yo quiero esto, que... No puede tener cinco gremios. Bueno, ahí está. Argentina, Tucumán. A eso es a lo que apuntaba el león, ¿no? Cuando hablaba de los gremios. Bueno. ¿Nos vamos? Nos vamos, Lampa. 21 a 30, escúchame, Lampa. Tranquilo, vaya, tranquilo. Volando, volando. Sí va a llegar, sí va a llegar a familia. Fue el más grande hoy. Bueno, lo veo mañana. Ahí eres. Lo veo mañana, ¿sí? Mañana, un besito para Guille también. Un gusto, como siempre, ¿sí? Nos vemos, Lampa. Será hasta mañana. Buenas noches. Perdón. Pero, pues. geography. Fue padre ha de llegar a Wire. No. 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 ¡Gracias!